2 modistas el sábado y yo tengo que coger cosas de mis hijos y demás. No podemos dejar los demás. Hay que hacer fuerza ahora entre todos los vecinos y a ver qué es. Yo tengo 3 niños, mi vecino del cuarto tiene 3 niños más, la vecina da el otro. En familia tenemos un hipotecado y si ahora en el cemento nos dan una casa y demás, esa casa que no nos cueste el coste, pienso yo, porque si yo tengo que pagar el coste de aquella casa, tengo que pagar la hipoteca y ya no sé dónde me voy. Y parado, con 400 euros que estoy cobrando de ayuda familiar. No, yo tengo el número de la trabajadora social y que la llamara por teléfono o por lo que sea. La alcaldesa reunió con nosotros y nos dijo que en la calle no nos va a mover, claro, en la calle no nos va a mover. Que si tuvieramos que buscar algo, que ella nos ayudaría, pero que nosotros buscáramos la vivienda adecuada al bolsillo de ellos diremos. Como lo dijimos, pero es que nosotros vemos aquí tres personas en Lotea Loja que tres pagamos hipoteca, aunque sea una porquería, pero la estamos pagando. Personas mayores, hay niños chicos ahí y están ocupadas todas las viviendas. Porque aquí en el bloque pues pueden haber por lo menos más de 10 niños creo que hay ahí. Que dice sí, apuntala, apuntala, te viene a la vivienda, tú te puedes venir a una vivienda apuntala porque yo no me vendría desde luego. Ya por mí no, por mi hija, aunque tenga 26 años, yo no me vengo a una vivienda apuntala. Seguro, vamos. Que tengo un vecino ahí que tiene tres tíos chicos. Seguro, vamos. Tres tíos, tres tíos. Que no, que somos personas, que no, que somos personas. Claro, cariño, hay que irse. Vamos. Vamos.